Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la terapia metabólica reductora. Estamos aquí retomando nuestras actividades después de una breve pausa. Debido a múltiples factores que después estaremos discutiendo más ampliamente, les estaré contando situaciones que siempre se presentan, pero que son de fuerza mayor, que no me permitieron durante esta semana estar acompañándolos y guiándolos, como siempre hemos tratado de hacer. Pero aquí estamos nuevamente con el favor de Dios, cumpliendo con esta labor, estando pendientes de la evolución de todos ustedes en su proceso, en su camino hacia un bienestar, en su camino hacia la recuperación de su salud, de su cuerpo, hacia la recuperación de su mente. Les agradezco profundamente por estar aquí en este momento, en el día de hoy, escuchando nuevamente este mensaje. Los extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me hicieron muchísima falta, pero hay situaciones que se presentan. Bueno, y también se metió la Semana Santa, jueves y viernes santo, que obviamente, con el respeto de todas las personas que guardan, observan estos días, también, pues, decidí tomarme esa pausa. Pero aquí estamos nuevamente, aquí, con el favor de Dios, esperemos que estas pausas así de largas no vuelvan a suceder por mucho tiempo. Le voy a mandar un saludo a Janice Escalona, Flor Soriano, Rosaneri Garzón, Nubia Cero Pinilla, Leonora Mésquita, Danilo Roxax, Sandra Beltrán, Tania Mercedes Galvez, Ingrid, Nubia Esperanza Garzón, Araceli Jiménez, Mariela Meléndez, Patricia Amit, Beatriz Serpa, Gina Paola Ochoa, Libis Ibáñez, Janice Escalona nuevamente, Elizabeth Mendoza, Patricia Salgado, un abrazo, Pato, Beatriz Serpa, Lago Volcán, Olga Lucía Sastre, Isabel Camacho y Luz Marina García Moreno. Un fuerte abrazo, gracias infinitas por siempre estar ahí, los que siempre están ahí. Bueno, vamos a retomar la terapia metabólica reductora. Espero que durante este tiempo hayan seguido haciendo las tareas, hayan retomado nuevamente su camino, si se han extraviado por un tiempo y yo pienso que de eso se trata la vida. La vida se trata de situaciones, de ser versátiles, de ser adaptables. Nosotros tenemos que adaptar. La historia del ser humano es una historia de adaptación. Hoy estamos aquí, mañana estamos acá. Hoy hay abundancia, mañana puede haber escasez. Hoy puedes tener tu nevera llena, mañana la puedes tener vacía. Hoy puedes tener trabajo, mañana no. Hoy puedes tener pareja, amor, mañana no. Y así, de eso se trata la vida. Hoy puedes estar sano, mañana no. Durante toda la historia de la humanidad hemos evolucionado con los ciclos, los ciclos. Hay ciclos que son benevolentes y hay ciclos que son inclementes. Y de eso se trata. Y posiblemente tú estés en un momento en tu vida donde seas disciplinado, donde tengas toda la disposición para trabajar por tu cuerpo. Pero también puede haber momentos en tu vida en que tú estás triste, que te vale madre todo y que quieres tirar todo por la ventana. También es válido. Todos podemos estar así en cualquier momento. Generalmente nosotros no tenemos un afecto plano, sino que somos muy variables. El ser humano no es lógico, es emocional. Todos somos emocionales, todos somos emocionales. Y llega un momento en que estamos emocionados, ¿no? Sobre todo si tenemos un buen motivador que nos dice hay que echar para adelante y nos emocionan. Y entonces uno dice yo sí puedo y se llena de esa motivación, automotivación, que es muy importante. Es muy importante. Y eso te lleva a que tú cumplan las tareas o hagan las tareas, sobre todo cuando te estás viendo así en el espejo y te estás viendo que vas mejorando. Pero también hay cosas que motivan al ser humano. Una cosa muy importante es el dolor, el miedo o también el placer. Eso motiva muchísimo. El dolor, ¿cuándo te motiva? Por ejemplo, tu pareja te deja o te abandona o te deja por otra o por otro. Entonces tú dices, no, me va a poner cada día más bonito porque le voy a demostrar que de lo que se perdió. Mentira, ya no te quieres. O sea, te puedes, puedes volverte, puedes volver a nacer. Puedo volverte muy bonito. Ya no te va a querer más. Pero de eso está lleno los gimnasios. Parece mentira. Pero de eso viven las, todas las cadenas de gimnasio viven de eso. Hicieron un estudio la vez pasada y más del 30, 40% de las personas que están en el gimnasio son personas separadas, divorciadas o que de alguna manera están buscando mejorar su cuerpo por alguna, alguna cosa que les pasó. Eso puede estar, te puede estar sucediendo a ti. Estás en una relación y de repente tú no le prestas atención a tu cuerpo y te empiezas a engordar, te empiezas a descuidar porque crees que estás seguro con esa persona y esa persona poco a poco te empieza a dejar de ver de una manera deseable. Eso es algo. No lo culpes a él porque todos, todos los seres humanos somos emocionales y hay algo que te mueve la emoción muchas veces es verle el cuerpo a tu pareja. La culpa es tuya porque te has dedicado a comer como un marrano y no has hecho ejercicio. Entonces te descuidaste. Entonces no es ver, es divorciarte o separarte para después ir a comprar la suscripción al gimnasio porque la mayoría de la gente recién divorciada o recién separada compra todo el año el gimnasio y va una semana y ya no va más. Cuando ya se da cuenta que hacía todo el ejercicio que sea y baje de peso, ya se fue, que se fue, se fue y ya está con otro o con otra. Así que no esperes que eso te pase. Busca otra motivación diferente al dolor. Es tu verdadera salud. Otra cosa que nos motiva es el miedo, ¿no? Miedo a una enfermedad. También mucha gente cuando ya le dio diabetes, hipertensión, le dice te va a dar un infarto, te va a dar una trombosis. Entonces ahí sí, tienen miedo y también van al gimnasio. Y otra motivación es el placer. El placer es cuando tú estás conquistando a alguien y quieres que alguien te vea bien. Y pasa mucho en la gente mayorcita como uno ya que quiere conquistar a alguien más joven, por ejemplo, entonces se motiva y dice me va a rejuvecer. Entonces todo eso son motivaciones que uno busca para mejorar su cuerpo, su salud, su apariencia física. Pero más allá de todo esto, busca otra motivación. Motívate y es tu amor propio. Lo que hemos venido haciendo siempre los jueves, por ejemplo, en la terapia metabólica 2.0. Hay que amarse. Enamórate de ti mismo y dale a tu cuerpo lo que él se merece. Y eso va a ser una motivación más profunda porque si no te has divorciado, no te has separado, al igual vas a hacer ejercicio. Si estás sano o estás enfermo, al igual vas a hacer ejercicio. Si quieres, no tienes por qué demostrarle a nadie nada cuando tú tienes amor propio, vas y haces ejercicio. Así que busca esa motivación. Deja de estar buscando motivaciones tontas que esas motivaciones realmente son pasajeras y no son fuertes. Por eso es que la gente se desmotiva muy rápidamente. Ah, entonces ya no lo logré conquistar. Yo ¿para qué voy al gimnasio? Y dejan de ir al gimnasio. Ya se me reguló los niveles de azúcar. Sigo. Entonces ya no tengo y vuelvo y te engordas. Entonces busca una motivación fuerte que es tu amor propio. Y durante ese camino vas a darte cuenta que con el tiempo, cuando tú sanes tu metabolismo, vas a ser flexible metabólicamente. Estamos en la semana de la flexibilidad metabólica, que es un término, un término muy bonito y que lo vamos a ir explorando con el tiempo. Porque mucha gente se asusta cuando entra a la terapia metabólica reductora y se pregunta, doctor, ya yo tengo que seguir comiendo así. O sea, yo jamás me puedo volver a comer un heladito en mi vida. Y eso es una gran pregunta. Lo que tú tienes que saber es que tú tienes que lograr que tu cuerpo sea sano metabólicamente. Cuando tu cuerpo es sano metabólicamente, es flexible. Es flexible. Es como cuando nosotros somos pequeñitos. Brincamos, nos tiramos de la cama, saltamos, nos agarramos de un árbol. Yo me acuerdo cuando yo tenía 13 años y había montado en los árboles de mango allá en Valledupar. Y yo veo esos árboles hoy en día y yo como me montaba a esa rama, la última rama a buscarme un mango sin miedo a caerme. Yo hoy en día no me monto allá porque qué tal que me caiga esa rama se parta y yo caiga aquí como un gajo de mango así. Aunque me pasó una vez, ¿no? Yo les conté esa historia. Pero ya yo no lo hago. Y uno con el tiempo se va volviendo rígido. Entonces tú por eso tú ves un abuelito así encorvadito con un bastón y no es nada rígido. Lograr la flexibilidad es muy importante en todos los aspectos. En el metabolismo y en el cuerpo. Por eso mucho de los ejercicios que estamos promoviendo los viernes son ejercicios de estiramiento porque tú tienes que lograr que nuevamente tu columna, tu cadera, tu cuerpo se movilice de manera adecuada. Pero debemos ser flexibles, lograr encontrar la flexibilidad. Y en el metabolismo también debemos ser flexibles. Flexibles. ¿Y eso qué significa? Que tu cuerpo tenga la capacidad de obtener la energía de lo que tú le das. Y tú te preguntarás, bueno doctor, pero ¿acaso él no obtiene energía de lo que yo le doy en la comida? Sí y no. Resulta que cuando tú tienes tu metabolismo enfermo, tu cuerpo está acostumbrado a quemar solamente de manera rápida un tipo de combustible, que es el azúcar y los carbohidratos refinados. Antes de continuar, le voy a mandar un abrazo a mi amiga Rosario Ortiz, que ya se conectó, Claudio Droguet, Eli Gelis, Olga Lucía Sastre, Elu Marina García Moreno, Sonny Londoño, Tania Mercedes Galvez, Jorge Salgado, María del Pilar, se extrañó, pensé que me perdí, qué alegría volverlo a ver, un abrazo. Anís Escalona, bueno, Ana Luisa Morel, un abrazo Ana, hace rato que no hablo contigo, un abrazo, te pienso mucho, no vayas a creer que no. María Rivera y Maribel Palacio. Bueno, entonces, cuando tú estás comiendo, tu cuerpo tiene que obtener la energía de esa comida, pero entonces hay varios tipos de nutrientes o macronutrientes. Cada vez que tú ingieres algo, eso básicamente está compuesto por proteínas, carbohidratos, grasas, proteínas, carbohidratos y grasas. Los carbohidratos son los, el azúcar, la glucosa, al final todo es glucosa y monosacáridos y disacáridos que se convierten, se combinan de dos monosacáridos. Los monosacáridos son la glucosa, la sacarosa, la fructosa, la manosa, son varios monosacáridos. Y cuando se combinan, se convierten en polisacáridos, que pueden ser de dos, de tres. En el caso de la sacarosa, por ejemplo, está compuesto de fructosa y glucosa. Ponen la sacarosa. que es lo que tú conoces como azúcar, azúcar de caña. Pero así, pero básicamente todos los, todos los compuestos de lo que tú comes son proteínas, carbohidratos y grasas. Y tu cuerpo tiene que obtener energía de eso. Cuando tu metabolismo está enfermo, básicamente, el cuerpo está acostumbrado a quemar un solo tipo de nutriente. Y eso va a depender de qué tan rígido seas tú en tu comida. Mira, hay gente que solamente come arroz, papa, pasta, pan, pizza, hamburguesa, todo relacionado con carbohidratos refinados y alimentos procesados. Si tú solamente le das este tipo de alimentos a tu cuerpo, tu cuerpo se vuelve rígido metabólicamente. Es decir, se acostumbra solamente a quemar ese tipo de nutrientes. Entonces, pierde flexibilidad. Y en ese momento, cuando tú pierdes flexibilidad, tu cuerpo se va alterando. Se va alterando porque no puede quemar grasa. Él está acostumbrado a quemar azúcar y carbohidratos. Pero cuando tu cuerpo es flexible, él hoy quema azúcar, mañana quema grasa. Y es más, tú lo puedes controlar como si tuvieras este trinche aquí. Lo prendo y lo apago. Lo prendo, quemo azúcar, lo apago, quemo grasa. Cuando tú logres eso, tú puedes decir que eres libre, eres flexible y vas a hacer lo que te dé la gana. Pero acuérdate que esas flexibilidades, también se puede perder. Entonces, cuando tú estás, cuando tú has llegado aquí a la terapia metabólica reductora y no conoces las tareas, eres rígido metabólicamente, o sea, solamente estás quemando azúcar y el acúmulo de grasa de tu cuerpo, tu cuerpo no lo quema porque él no sabe quemar grasa porque es rígido. Solamente quema azúcar y quema carbohidratos. Entonces, la grasa se te va acumulando en el cuerpo y él no accede a esa fuente de energía que tú tienes que son esos gorditos, esos rollos que tú tienes ahí, esa lonja, como dicen médicos. Eso es una energía que está ya acumulada pero tu cuerpo no la quema porque él no es flexible, es rígido. Pero cuando tu cuerpo es flexible metabólicamente, entonces, el día que tú tengas un periodo de inanición, una restricción en tu alimentación, él va a echar mano de esa grasita que tiene acumulada ahí porque es que la obesidad también hace parte de nuestra evolución. La gente cree que la obesidad es un proceso natural, es un proceso que hace parte de nuestra evolución y de nuestra naturaleza. Nosotros, los seres humanos, hubo épocas del año que estábamos gordos, otra época que estábamos flacos. Es como cuando tú ves esos documentales de Icobri Channel, ¿verdad? Y tú ves allá en la sabana africana, en la época de lluvia están los leones gordos porque eso hay búfalos, ñus, cebras por todos lados, gacelas, están los leones ñaos. Cazando y se ponen gordos porque hay abundancia. En la época de sequía, están flacos los leones, flacos ahí, y comen una vez a la semana y eso, cuando se tropiezan por ahí, un animal muerto porque no hay que comer. Entonces, así pasa. Cuando nosotros estamos en abundancia, estamos gordos, cuando estamos en casa estamos flacos y somos flexibles, metabólicamente ambalandos. Pero hoy en día eso no se da. nosotros siempre o estamos en abundancia porque creamos una abundancia artificial. Hay supermercados, la nevera está llena, nosotros estamos comiendo cinco veces al día, no pasamos un ratico hambre ni nada de esas cosas. Entonces, el cuerpo se vuelve rígido metabólicamente. Entonces, tú llegaste aquí y llegaste a este grupo cuando llegaste con tu diabetes, tu hígado graso, tus problemas de salud y de resulta, resulta que empezaste a hacer las tareas porque te dejaste convencer del doctor Jaime Núñez que te dijo haz las tareas de la terapia metabólica reductora y tú la hiciste y empezaste a notar algo muy interesante. Primero, se empezó a secar la grasa abdominal y la grasa de todo tu cuerpo, tu cachete, todo se te empezó a secar. Segundo, empezaste a tener más energía y como por arte de magia, muchas de las cosas que tenías se te empezaron a regular. Tu tensión, tu azúcar, tu colesterol, tu hígado graso, todo eso. ¿Por qué? Porque ya te volviste gracias, te volviste tabólicamente flexible. Tu cuerpo, ya le apagaste el switch el quemador de azúcar y lo prendiste en quemador de grasa. Entonces, claro, él ya cuando tú haces tu caminata en ayunas, ¿dónde crees que saca la energía para sobrevivir? El cuerpo no se puede quedar sin energía en ningún momento. Él siempre tiene que tener calorías y esas calorías, si tú no se las das cuando estás comiendo, él tiene que sacarla de algún lado que generalmente es la grasa de tu cuerpo o tu masa muscular. Ojo con esto. Entonces, llega un momento en que él se vuelve flexible y empieza, si no hay grasa por aquí, yo lo cojo de acá. Pero ya empezó a quemar grasa, cosa que estaba, mecanismo que estaba bloqueado. ¿Por qué? Porque tú no fuiste flexible en tu alimentación. ¿Y qué es ser flexible hoy? Hoy, pues, dejo de comer un rato, unas ciertas, unas 14 y 6 horas y cuando como, no me como lo mismo de siempre, es decir, yo siempre estaba desayunando un hot cake, un pancake, un pan, una arepa, una, sino que le cambio, entonces ya me como una proteína con una grasa, el almuerzo también, cambio las porciones, cambio los horarios y ya dejo de hacer lo mismo siempre, lo mismo que venía haciendo. ¿Qué es lo que venía haciendo? Desayunando a las 5 de la mañana, cenando a las 10 de la noche, desayunando con hot cake y jugo de naranja, todas estas cosas que es pura azúcar y siempre estaba haciendo lo mismo. Hay gente que literal se come un desayuno todos los días a la misma hora, entonces se volvieron rígidos y tu cuerpo no tiene flexibilidad. Acuérdate que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, es la capacidad de adaptarse, es la capacidad de ser versátiles. Cuando tú, si hoy no hay comida, pues no como, como tarde, si hoy me tocó comer una sola vez al día, como y no pasa nada, una vez al día, si hoy me tocó levantarme y caminar porque me tocó hacer cualquier cosa, pues lo hago. Entonces ya tú eres un ser inteligente y fuerte, resistente. Mi gente, usted no sabe qué va a pasar en cualquier momento, puede haber un desastre, un terremoto, una inundación, una cosa, algo que te va a hacer que tú te enfrentes y que tengas que echar mano de tus fortalezas, así que prepárate, esto es como cuando tú estás en el ejército, todos los días practicando para la batalla y algún día te va a tocar librar la batalla. Entonces, para librar la batalla y salir bien librado, tienes que ser flexible metabólicamente y eso lo vas a lograr primero haciendo las tareas de la terapia metabólica reductora. Tú si eres nuevo aquí y no sabes qué es, te vas a mi perfil, de cargas el libro de terapia metabólica reductora, doctora Gemé Núñez y te lo lees y empiezas a hacer las tareas. Te vas a volver muy flexible metabólicamente. Una vez seas flexible metabólicamente, tienes que conservar esa flexibilidad y para conservar esa flexibilidad ya tenemos que ir haciendo las tareas. Eso es como cuando tú ganas dinero. O sea, ¿sabes qué aprendí yo en la vida? Que ganar dinero es relativamente fácil. ¿Sabes qué es lo difícil? Conservarlo. Eso es lo más difícil. Porque mucha gente, no sé si te ha pasado a ti que tú te ganas algo y estás bien y de repente no lo conservas porque eres un botarata, te gastas la plata en lo que no debes no inviertes, no tienes paciencia, quieres estar aparentando lo que no es, comprándote el carro del año en el último celular, mejor dicho, se te va la plata. Lo mismo pasa, tú te vas a volver flexible metabólicamente haciendo las tareas de la terapia metabólica reductora. Pero ahora la tarea es ya llegaste a ese punto, consérvalo, consérvalo. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo de desorden se puede perder la flexibilidad metabólica en más de dos días? Es decir, hoy me desordené, me comí lo que no bebí, otra vez el helado, otra vez la hamburguesa, otra vez el refresco, no hice ejercicio, está bien, está bien, un día, al otro día preciso, también, dos días, está bien. Pero pasas al tercer día y no te, no te metes nuevamente en el camino y te extravía y sigue y sigue y sigue y vas a perder tu flexibilidad que habías ganado. Ya no vas a ser flexible otra vez, vas a notar que la energía nuevamente se te va, que nuevamente se te altera el metabolismo y tú lo vas a notar en tu cambio, en tu mente sobre todo lo vas a notar. Vas a ver que tu mente va a ser más lenta, que se te traban las palabras, que se te olvidan las cosas, que eres más temeroso, eres menos, más irritable, menos tolerante y más depresivo, vas a dormir menos. La flexibilidad se te va a acabar. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles porque tampoco nos vamos a ser pues los santos. Cuando yo voy y visito a mis amigos, por ejemplo, la última vez que estuve en México, un abrazo a mi queridísima amiga Tatiana Guzmán. Pues se comen muchas cosas ricas, muchas cosas ricas. México, oye, estuviera haciendo una encuesta, el país que tiene la mejor gastronomía del mundo, es México, le sigue Perú, Colombia está como en el quinto lugar, Argentina, creo que es el tercero, la mayoría son países latinoamericanos, pero ir a México y no comprobar esas delicias es un pecado. Pero, pero, no te debes pasar más de dos días, si ya te pasa más de dos días, yo el primer día acepto ya y las invitaciones muy chéveres y tal, segundo día también, ya el tercer día no, no, vamos a, vamos a, hoy no, hoy vamos a, vamos a hacer las cosas bien, nuevamente, la alimentación restringida, vamos a desayunar a 10 de la mañana, tomar nuestro batido verde, solamente comemos hasta las 6, hacemos nuestro ejercicio de recreación, el agüita, todas las tareas, nuevamente, retomar, ¿ok? Retomar, porque si tú dejas que eso siga, 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 pues vas a tener un problema. El mensaje de hoy es ese, seamos flexibles, pero esa flexibilidad la vas a obtener cuando lleves por lo menos, por lo menos, 3 semanas de las tareas juiciosas. Cuando tú lleves 3 meses, acuérdense los ciclos de 3 en 3, tu cuerpo ya va a estar en una flexibilidad absoluta y ahí puedes darte un respirito si tienes una obesidad mórbida. Ya si llegaste a tu peso ideal, vamos a utilizar esa flexibilidad, ¿por qué? Porque resulta que toca construir masa muscular y ahí es donde vamos a hablar los viernes de cómo vamos a construir esa masa muscular porque ya el que llegó a su peso ideal tiene que aumentar ya la nutrición un poco diferente, un poco. Vamos a respetar los horarios, vamos a respetar los extremos del día, pero en la mitad, es decir, en la segunda comida, hay que aumentar un poco el consumo de carbohidratos buenos, carbohidratos complejos que son diferentes a los carbohidratos refinados, o con eso. Carbohidratos refinados sí o sí siempre va a ser mal. Si tú eres flexible metabólicamente puede que la libres los dos días de desorden, pero esto pasa al tercer día de estar comiendo donas, galletas, ponquecitos, refrescos, pan blanco, todos los carbohidratos refinados al tercer día tu metabolismo va a empezar a colapsar otra vez, tu parto hormonal se te va a dañar, tus hormonas nuevamente se empiezan a romper, sobre todo la testosterona y vas a caer en un ciclo nuevamente de rigidez, pero los carbohidratos complejos, carbohidratos complejos, estamos hablando del camote, del arroz cuando lo congelamos, de la yuca cuando lo congelamos, de cierto tipo de papa, de los, de las verduras, el brócoli, estos carbohidratos complejos, de pronto un pan integral con trigo sarraceno, cosas de estas, ancestrales, de pronto algún tipo de legumbres que podamos saberlas tratar y quitarle las leptinas, por ejemplo el frijol o el frijol como dice aquí en Colombia, la carabota como dicen allá, la lenteja, el garbazo, todo esto hay que saberlo comer, pero en una etapa cuando ya tú has logrado una flexibilidad porque si bien es cierto la masa muscular requiere proteínas, también requiere cierto tipo de carbohidratos complejos que tenemos que aprenderlo a comer, pero esto es solamente este mensaje así, solamente para los que hayan llegado a su peso ideal que ya saben que es su peso ideal y que se ven flacos y cabezones. Ella dice, doctor, la variedad es mi flaco, listo, sobre eso vamos a trabajar porque sobre eso es que vamos a, es el lienzo donde vamos a pintar ese cuadro, ese cuadro hermoso y lo vamos a hacer, así que atentos, muy atentos por ahora si tú estás en sobrepeso, no estás en tu peso ideal, que tu estatura menos uno, por ahí puse un video de peso ideal y me criticaron muchos nutricionistas que así no se calcula, vea, está bien, hay que tener muchos aspectos, yo no quiero enredarte la vida, yo quiero que tú tengas en cuenta que si tú mides unos 70 centímetros, tu peso son 70 kilos, más o menos, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y vamos a ir midiendo de esos 70 kilos que tanto es músculo, que tanto es agua, que tanto es grasa, etcétera, etcétera, pero vamos a apuntarle a esos 70 kilos y sobre todo, obviamente que ahí va a bajar el porcentaje de masa muscular porque cuando tú haces las tareas de la terapia metabólica reductora, las haces bien, va a llegar un momento que se va a masa muscular, se va, pero eso es inevitable, yo he buscado la manera por todos lados, ¿cómo evitar que no se vaya la masa muscular? Y créeme, les voy a decir algo, es prácticamente imposible no perder masa muscular por un ratico, se pierde algo de masa muscular, pero esa masa muscular acuérdate que el músculo es un tejido dinámico que es básicamente una reserva que tenemos que tenerla al full, al tope ahí, ¿por qué? porque va a ser el que nos va a defender, nos va a defender en el momento que nos toque dar la batalla, mi gente. ¿La batalla cuál es? La batalla de la vida, un día esto vas a tener que correr duro para defender a tu familia, a tus hijos, por ejemplo, te vas a tener que enfrentar a alguien, vas a tener que correr rápido porque viene un maremoto allá atrás con esas películas, o tienes que vas a tener que subir un árbol, un perro te va a morder, tienes que sobrevivir, si ves, Dios no lo quiera, en una guerra te vas a tener que enfrentar, te van a llamar, a mí me llaman, yo soy de la reserva, en una guerra, primero que llaman a la reserva, me toca ir y tengo que estar preparado, si ves, así que algún día tienes que dar la batalla, si te meten en una novedad de cuidados intensivos, tienes que tener masa muscular porque si no, de eso es que se va a alimentar tu cuerpo cuando estés allá acostado, Dios no lo quiera, entubado, lo que sea, y de eso va a depender que tú sobrevivas, esa es otra batalla, cuando Dios no lo quiera, te dé un cáncer, mire, está, la gente que tiene masa muscular sobrevive más a los cánceres, de masa muscular, esa es nuestra reserva ahí, la masa, el músculo, es el que no está ahí, tenemos que reservarlo siempre, es el que te va a dar la fuerza, es el que va a reservar, porque el músculo también se llena de glucógeno y vas a poder soportar muchas cosas, el músculo modula el cerebro, no quiere que te da Alzheimer, empieza a hacer pesitos porque ese músculo es el que te va a salvar el cerebro, así que esa reserva que irla creando, pero eso se va creando, eso es como una cuenta de ahorros, uno no ahorra de la noche, sino no tiene gracia, uno tiene que ir trabajando, sacando un porcentaje pequeñito, lo va guardando ya en una, en un CDT, un fondo de inversión, un ahorro, lo mismo, eso es gradual y poco a poco, hay que trabajar duro muchas veces por ahorrar, lo mismo, el músculo no se crea de la noche a la mañana, no olvídate que tú vas a estar remami o repapi un día para otro, no, es más fácil quemar la grasa, o sea, la terapia metabólica reductora, bajarte la lonja en tres meses es más fácil, volver, llegar a tu peso ideal, volverte placo y cabezón, es más fácil en tres, cuatro, seis meses máximo si hace las tareas de manera correcta y sobre eso vamos a construir nuevamente una reserva muscular fuerte, porque es que el músculo tiene varias fibras, siempre se lo he dicho, el músculo tiene fibras de fuerza y de resistencia, entonces tú tienes que crear ese músculo fuerte y resistente, hay mucha gente que tú la ves así, los ponen a correr, no aguantan nada, pero tú tienes resistencia o tú resistes, corre, camina 10, 20 kilómetros, no te cansas, el domingo caminé casi 20 kilómetros y yo les puedo decir ni me cansé y casi que ni sudé y tenía ganas de seguir caminando, pero ya dije, ya, ya voy tres horas caminando, pensando, resolviendo, hablando con Dios, ya parezco un loco nuevo, dice, aquí en Colombia dicen, hay un dicho, dice, camina más que loco nuevo, una persona tiene problemas mentales, se da por caminar, cuando hay nadie se pierde, bueno, así pasa, pero tú tienes resistencia y otra cosa es fuerza, tú eres una persona así y a veces no levantan nada, hay gente que levanta un peso o una barra y lo hacen con si nada, dominada, eso es fuerza y resistencia y eso es muy importante porque cuando tienes fuerza y resistencia tú aguantas con todo, tienes un gran desempeño en todo, en todo, en todo, ¿no? Entonces, tú tienes que ir construyendo eso, la masa muscular a través de la fuerza y resistencia y ese nuevo músculo que va a ir creciendo que lo vamos a saber alimentar porque van a ser como nuestros, como si tuvieras un jardín que lo estás regando y una de las cosas es esta, mire, este café tiene mantequilla de vaca solo para conocedores, esto no es para gente que dice, ay, eso es feo, a mí me gusta mi café con azúcar, tiene mi cafecito y no le puede echar stevia, no, esto es para hombres, de verdad, o para mujeres recias que están construyendo su masa muscular y su cerebro, mantequilla de vaca, mantequilla de guí, amargo, sin azúcar, está delicioso, me lo hizo Mirella, gracias Mirella, bueno, entonces, esto es un trabajo que vamos a ir haciendo poco a poco, vamos a ir respondiendo preguntas, aquí dice, eh, listo, vamos a mandar, Janice, vamos a hablar del video de los ejercicios, este viernes decimos hoy con todo, vamos a hacer los ejercicios, eh, dice, Ingrid, algo para el herpes zóster, el herpes zóster, es el mismo virus de la varicela zóster, que está dentro de tu cuerpo y vuelve y brota en forma de herpes, lo que la gente llama culebrilla, puede manifestarse en el trayecto de casi cualquier nervio, el más popular es el nervio, los nervios intercostales y sale aquí en forma de culebrilla, pero te puede dar en el nervio ciático, te puede dar en el nervio facial, incluso te puede dar dentro del nervio auditivo y dentro de un nervio ocular y puede ser muy peligroso porque puede llegar a tu sistema nervioso, eso no, eso está, nos está diciendo que tiene un sistema inmunológico bajo que no puede combatir el virus de la varicela que está dentro de tu cuerpo, hoy en día está mucho, mucho herpes zóster, eso es como una epidemia, pero ¿sabes por qué? el culpable de eso le voy a decir cuál es, lo voy a decir así porque si no me quitan el video, las, 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 la otra vez le voy a decir yo pensé que me iba a salir uno a mí, lo, lo, lo que utilizo para eso, lo ideal es una consulta médica porque cada persona es diferente, te recomiendo la teleconsulta, pero busca, yo utilizo homeopatía porque me resulta, a ti, el médico te va a mandar a ciclovir, prenisolona, empresas cosas, ese es un tratamiento médico aceptable dentro de la alopatía, pero yo particularmente sé que eso tiene efectos secundarios, yo utilizo con mis pacientes ruz tóxico dendrón, ruz tóxico dendrón, lo voy a escribir aquí en el chat, a ver, ruz tóxico dendrón, lo voy a escribir acá, ruz, ruz tóxico dendrón, es un medicamento homeopático, es una planta, que es tóxica, ¿no? Pero se utiliza en homeopatía, en gotas, generalmente a la 200 CH, dos goticas de esas, cada cuatro horas, por dos días, te seca las vesículas, te las seca, las vesículas son esas que salen con la culebrilla, con el herpes zóster, que están llenas de agüita, ojo que eso es contagioso, el que no le ha dado varicela y entra en contacto con esas, con el agüita de las vesículas y con las costras, que puede dar varicela, tengan mucho cuidado. Entonces, el ruz tóxico dendrón, se puede utilizar dos goticas, dos goticas cada seis horas y con eso, por dos días, eso se seca y después dos goticas diarias y eso va delimitando el herpes, porque el herpes es una condición, esa culebrilla te puede demorar hasta seis meses si tiene una defensa muy bajita, pero con el ruz se va secando y más o menos en veinte máximo un mes se te quita el dolor y se te quitan las vesículas. Y para que veas que eso no es de la noche a la mañana, así que ten mucho cuidado con herpes, puede demorar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. A ver, dice, ¿qué más dice? Un abrazo a Ada Galeas, un abrazo a Ada. Por favor, doctor, para la herrea, están con ese virus, ellos, mi nuera, mi hijo, mi suegra. Todos están con el virus. Bueno, tú que estás aquí, Rosaneri, no tienes excusa, mándalos a la consulta presencial. Estás aquí, eso es virtual, yo te aseguro que no es lo mismo. Nubia Consuelo Beltrán Amésquita, buenos días, doctor, me alegra nuevamente verlo, le comento que mi hijo vive constantemente con la vista roja, le duele mucho la cabeza, casi no duerme bien, gracias. Puede tener problemas de refracción, mándale a revisar los ojos con un optómetra para ver si tiene problemas de refracción en sus ojos y eso puede darle dolor de cabeza porque una persona con refracción tiene que estar enfocando y mueve mucho los músculos de acá, la dolor de cabeza. O puede tener una migraña que al mismo tiempo le afecta la visión. Cualquiera de los dos, lo importante, correcta hidratación, tomar abundante agua, agüita con sal, limón, tres litros de agua al día y ya localmente podemos hacer una terapia neural y le podemos quitar esa migraña. Un abrazo, Eri, yo también los extrañé muchísimo. Yoli Cañas, un abrazo, la hermosa Rosario, la gran Rosario, un abrazo, Rosario. José Contreras, ¿cuál es el beneficio de congelar el arroz? Buen, buen, buena pregunta, José. El arroz no es que sea malo. El ser humano ha sobrevido con arroz durante muchísimos años. Actualmente, lo malo es que es un arroz transgénico y eso hace que tenga unas características sobre todo en la composición de su almidón, el almidón. Los cereales, los tubérculos tienen almidón, que son una serie de carbohidratos complejos con otro tipo de carbohidratos. Los carbohidratos simples, que son los que tienen los carbohidratos refinados, se absorben muy rápido, pasan a la sangre y no le dan tiempo a tu cuerpo de producir las cantidades normales de insulina, sino que obligan a tu cuerpo a que produzca una cantidad exagerada de insulina. Esa insulina en exceso es dañina, pero la insulina es necesaria y en pocas cantidades es benéfica porque te construye la masa muscular. Entonces, cuando tenemos unos carbohidratos complejos, entre esos y el arroz, podemos obtener un beneficio porque eso hace que cuando se absorba, es, produzca unos niveles normales de insulina y eso construye la masa muscular. En resumen, es un proceso mucho más complejo, pero yo quiero que me entiendan. ¿Qué pasa actualmente con el arroz extranjénico? Al ser extranjénico, tiene más, tiene más capacidad de absorción, es más degradable, entonces, se comporta como un carbohidrato simple, es decir, se absorbe muy rápido, sobre todo si está caliente, entonces, te va a generar unos picos de insulina. ¿Cuál es el truco para sacarle el cuerpo a eso? Tú sabes que todo tiene su trampa. Primero, hay arroces ancestrales, ojalá lo pueda conseguir, son difíciles de conseguir y si los consigues son muy costosos. La otra vez yo conseguí un tarro así de un arroz que era redondito, pequeñito, totalmente diferente al arroz que tú conoces. El arroz original era chiquitico así, y era redondito. Y estos arroces, nada más el tarrito así, me costaba aquí en Colombia 52 mil pesos, que eran como 52 mil pesos, son como 10 dólares por ahí, no, como 15 dólares, 15 dólares y no alcanzaban ni una libra. Imagínate, cuando una libra arroz aquí vale, no sé, 5 mil pesos, que es un dólar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese arroz, aunque sea transgénico, tratamos de, porque eso también tiene pesticidas y un montón de cosas, cocínalo, cocínalo, lo congelas o lo pones en frío en la nevera, ¿qué? Y ese proceso de frío transforma el almidón en una fibra, porque el almidón cuando se congela se convierte en un almidón resistente y actúa como una fibra. De tal manera, cuando tú lo vuelves a calentar, el organismo lo absorbe lentamente y de esa manera se liberan progresivamente los picos de insulina necesarios para producir masa muscular y que no te dañe la insulina. Así ves en exceso, porque la insulina en exceso es la que daña, pero la insulina en dosis correcta es muy buena y necesaria para la salud. Entonces, por eso es que congelamos el arroz y congelamos otro tipo de carbohidratos para volver los carbohidratos complejos, carbohidratos almidones resistentes y al mismo tiempo nos actúan con una fibra prebiótica para alimentar a nuestras bacterias y estén contentos. De ahí matamos y utilizamos el carbohidrato para construir masa muscular. Construir masa muscular con proteínas se puede, pero hay que meterle algo de carbohidratos y sobre todo carbohidratos complejos en unas proporciones que vamos a hablar los viernes, ¿ok? Solo para la gente que ya llegó a su peso ideal. Porque la gente que todavía está gordita, tiene que seguir quemando esa grasa y después echar mano en los carbohidratos porque si no, no vas a bajar de peso y te vas a estancar. Eso ya es un tema, así que los que están gordos todavía no han llegado a su peso ideal, siguen haciendo las tareas de la terapia metabólica reductora. Los que ya llegaron a su peso ideal quieren construir masa muscular, los viernes vamos a hablar de eso. Bueno, espero que les haya servido. Un abrazo Sol Ángel Youssef, Suri Marbella, Ordaneta para, bueno, Rosa María Human, un abrazo, pero recién dice, la masa muscular nos asegura una vejez sana y activa. Así es, Verón, así es. Tú como ser humano tenemos que procurar siempre mantener la masa muscular. Mira, a mí el que me conoce sabe que yo todos los días hago una actividad física o flexiones de pecho o sentadillas o algo. Muévete, muévete, haz peso. La calistenia es el peso con tu propio cuerpo. Tienes que hacerlo. Barras, flexiones, sentadillas. Si no tienes acceso a un Ignacio, cómprate un jueguito de pesitas en la casa. Te sale mucho más barato y puedes hacer maravillas con eso. Y tus bandas elásticas. Lidia Urrea Garzón, un abrazo. Jorge Salgado, dice, algo para la colitis. Tengo una infección intestinal. Jorge, aceite de orégano con aceite de coco. Una cucharadita de aceite de coco y una gotica de aceite de orégano tres veces al día. Eso te quita la colitis. ¿Es recomendable dar a los niños en Gistol? Sí, bueno, le puede fortalecer el sistema inmunológico, pero quítales el azúcar porque si no el Gistol no le va a servir los dulces. Ana Luisa Morel, un abrazo. Ana Luisa, de Nueva York. Doctor, ¿cuándo nos vemos? ¿Los traemos aquí en Nueva York? ¿Los sigas siempre teniendo? Claro que sí. Estamos programando, pero yo te llamo y hablamos porque yo te di una serie de situaciones que no me han permitido viajar, pero la idea es retomar, ¿ok? y vamos a estar en Nueva York, en Nueva York, en México, en todos lados. Denle like, sí señor, dice Vero Resende y gracias por recordarme. Denle like, por favor, hay 60 personas conectadas, deberían haber 60 likes. Un abrazo. María del Pilar, doctor, en Argentina hay mucho dengue, ¿qué consejo nos puede dar? No se consigue repelente, muy buena pregunta. En Argentina se consigue la lipia alba, consiguen aceite de lipia alba, eso los va a salvar del dengue, ya voy, los va a salvar del dengue, allá se consigue aceite de lipia alba y verás que no van a tener problemas con ese dengue. Nancy Balagueros, doctor, ¿qué hago con la crisis de pánico, ansiedad, gracias, eso es una epidemia. Lo primero, haz las tareas de la terapia metabólica reductora, lo segundo, si no estás tomando antidepresivos o hipnóticos o sedantes, toma azul de metileno, azul de metileno, eso te va a ayudar muchísimo. Y 5 HTP en tabletas, 5 HTP en tabletas por la noche. No, no a blanco, doctor, me voy a compartir todo el conocimiento, gracias. Sur y Marbella, Ordaneta, doctor, ¿se puede sustituir la quinoa por el arroz? También es dañino, bueno, a mí me gusta más el arroz que la quinoa. La quinoa es un superalimento, pero yo no la tolero, no sé por qué, no la tolero. Yo prefiero comer arroz congelado y descongelado, me aumenta más la masa muscular. hay dos cosas que yo no tolero, mucho maíz, como uno o dos días, ya después me cae mal, y mucha quinoa, pero hay gente que la tolera, es un superalimento. La leche en polvo es lo mismo que la leche líquida, no, es un ultraprocesado, aléjense de lo ultraprocesado. yo prefiero una leche de una vaca de aquí de Pasca en Fusa que es, que se crió comiendo pasto, esa leche la prefiero, claro que prefiero ponerla a fermentar como yogur, kefir o lo que sea, que una leche en polvo, ojo con eso, esa leche, miren, la verdad que eso tiene azúcar. Bueno, un abrazo a mi amigo Claudio Droguea ahí en Chile. Mi gente, ya retomamos, yo les pido o les ofrezco disculpas por no, por ausentarme durante estos días, pero aquí estamos nuevamente al pie del cañón. Después tenemos oportunidad para hablar qué es lo que está sucediendo, que a veces situaciones que se presentan, pero aquí estamos nuevamente. Me despido porque tengo pacientes ya que me están esperando, así que los quiero muchísimo. estén pendientes, el jueves tenemos la terapia metabólica 2.0. Voy a mandar la invitación esta noche para que se vayan programando porque ese grupo también tiene que estar muy lleno. Un abrazo a todos, los amo, chao, chao, chao. Que pasen un excelente día. Así que. Eso es todo. Todo lo que está sure많o t snobs, todo lo que está ha cambiado. ¡Gracias!